¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Promesa Mexicana versus Experiencia Argentina. No cauta las drogas. Vuelan las piñas en este duelo de plumas. En el Rincón Azul. La Experiencia, las agallas. Les estoy presentando a este gladiador argentino de 36 años que suma 44 combates en su récord profesional. Con 27 triunfos, 13 derrotas, 4 empates y 9 nocaut en Sober. La báscula dijo que su peso es de 57,400 kilos. De San Juan, Argentina. Fabián, Fabián, Oscar, Orozco. El rojo para la bravura mexicana, para este picante pluma que llega al ring del casino sin conocer la derrota. Ocho peleas en su historial, 7 ganadas y un empate, 5 nocaut. Su peso oficial es de 58,800 kilos. Le dicen el ruso, pero tiene la sangre bien mexicana. De San Luis Potosí, México. El invicto, Jorge Ascanio Martínez. ¡Primer round! Ahora sí, acérquese. Orozco. Ahí está Analia Maradona. Caballeros, les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda, en los dos es bajos. Seis hermanos asaltos. Tengan cuidado con las cabezas. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Ahora sí, se saludan y suerte a los dos. A sus rincones. Y las últimas indicaciones. 27 años tiene Martínez. Ascanio Martínez, 36. El noni Orozco. Viene de caer frente a Carlos Alaniz en Pérez. En septiembre del año 2021. Y viene de ganar Ascanio Martínez frente a Gerardo Méndez Vázquez. Segundo está fuera. Primero round. En abril de esta temporada. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón negro y azul para el noni. Fallan Orozco. Un buen cross. Negro y rojo para Ascanio Martínez. Buena peja. Argentina-México. Buen boleado. Buena izquierda allí. Y Ascanio. Que es el que llega de invicto Silvano. Pero con algunas incógnitas. Buen combate. Los números meten miedo. Pero cuando empezamos a hurgar. No hay tanto apellido. Quiero Orozco. Digamos que Orozco viene a ser el boxeador que presenta en su carrera. Con mayor cantidad de peleas por el momento. Muy bueno. Muy bueno. Ya, Pascanio. Busca con el gancho, Orozco. Es claramente el probador, curiosamente, el argentino. Parejo. Es el de la experiencia y el del buen pasado. Parejo. Sube la bala, Pascanio, esta noche. Trabajando con los golpes. Qué bueno, Mano. Quiere con la izquierda cruzada a fondo, Orozco. No tiene el porte típico mexicano, Pascanio Martínez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Que ruso, así lo aporan. Excelente. Toca con la izquierda, Orozco. Genial. Habrá que ver la postura del Noli. Que se acostumbró a perder, como bien dijo usted. Domina el combate. Un empate y nueve abajo. Claro. Trabajando a la zona blanda. Muy bien. Fuera de distancia con la izquierda, trabajando con los cruzados. El mexicano. Va con la estocada. Está encontrando impactos el visitante. Cuando queda medio round. Quiere proponer la corta, Orozco. Buena guardia. Buena guardia. Chab, chab. De Ascanio. Buen round. Le gusta trabajar con la izquierda bien extendida. Al invicto. Gancho de izquierda. Por ahora no vemos la bravura del típico mexicano Silvana. De esos que salen a dar paso adelante y nada más. Es estilista. Bien perfilado. Trabaja con asiduidad con la mano izquierda. Lado, mina. Lado, mina. Eso. No desborda de vocación ofensiva. Está viendo unos buenos rebates. Buena de distancia, Orozco. Un buen round. Le ha pasado una ocasión en el round. Buen cross. Y Ascanio. Muy bien. Tira chical el Noni. Pero no tira, no suelta. Excelente. Vale, argentino. Falla con izquierda. Toca y sale. Ascanio. Trabajando la fricción, Orozco. Campana. Segundo round. Ascanio. Martín. Segunda vuelta. Toda suya. Jornet. Bueno. Segundo round. Y salió a chicas. Un buen throw. Con otra postura, Noni. Falla con derecha. Buena peca. Se planta con golpes al cuerpo. Cruz a la izquierda. Sale Ascanio. Pero salió a tirar. El argentino. Bien. Buen escenario para volver. Buen acullido de los números. ¿Por qué no jugársela? Más que nada en el casino, Orozco. Trabajando con la izquierda. Otra vez, Ascanio. Que es lúcido para dar el paso atrás. Ajá. Así lo ha dejado fuera de distancia, Orozco. Que igual va. Stop. Stop. Suelta los dos. Muy bueno. Usted. Míreme. Lo agarre. Muy bueno. Buena. Mano abajo de Ascanio. Responde con el cross de izquierda. Lo pellizca, Orozco. Tira mucho y falla bastante el Noni. Ascanio tira menos, pero llega más, Silvana. Parejo. Elige mejor los golpes. Es preciso. Qué buena mano. Y no malgasta tampoco. En eso de la selección de cada uno de los envíos. Cross de derecha. Cross de izquierda. Susterizar y hacia dónde. El ángulo del disparo. Genial. Lo pone la corta. Noni. Va con el ascendente. Domina el combate. Ahora trabaja, se suelta. Escaño. Golpe bajo de Orozco. Bien por Maradona. ¿Lo vio? Lo vio y lo marcó. Muy bien. Y las disculpas del caso correspondiente. Excelente. Buen cross. Y Ascanio responde. Noni. Buena derecha arriba. Atención que dijo presente. Orozco, la cabeza. El de San Juan. No, cabeza arriba. Tuvo una foto, Orozco. Buena guardia. Intentarla en el minuto que resta. Vuelve a proponer la izquierda larga. Ascanio. Buen round. Excelente. Cruza a la derecha. Ascanio responde. Con el prozo de Orozco. Se va con el gancho. Gancho de izquierda. Se está animando. El argentino. Gancho de derecha. Tirando a fondo el Noni. Fallando mucho, pero yendo y yendo. Domina. Los envíos de Orozco de a rato son con la máxima potencia. Con su máxima potencia de hoy. Tratando de disuadir un poco la actividad del ruso. Un buen round. Que está regulando el combate. Lo acomodo Orozco. Va con el ascendente. Se agacha y tira. Tira. Gancho de Orozco. Se planta Ascanio. También llegó abajo. Muy bien. Buena mano. La zona hepática. La sintió Orozco. Cuando quedan 10 segundos. Se la hacen saber de la esquina abajo. Le dicen. Entendiendo que el Noni. La sufrió. Buen cross. De Ascanio. Va con la izquierda. Llegó. Sobre el ojo. Que se quiere plantar cuando suena la campana. Eso no vale. No vale. No vale. Tercer round. Es moralizado. Comenzó. Por lo menos sin el alma de ese boxeador que alguna vez supimos ver. Un buen cross. Tercer round. Buena peca. Hablábamos con el Toro Domínguez. Hace un rato. Un buen bollado. Acostumbrarse a perder. Que sea lo natural. Lo que ocurre seguido. Buen combate. Es difícil salir de ahí. Que ahora se olvida a boxearlo Ascanio. Ajá. Se luce con el movimiento de piernas el mexicano. Muy bueno. Toca con ya otro más. Recibe Orozco. Muy bueno. Que va muy vertical. Y ahí lo tiene pero no. Suelta, suelta, suelta. El 2, suelta. Anunciados los movimientos de San Juanino. Parejo. Trabajando el cuerpo. Orozco quiere achicar, quiere meterse. Pero está bien lucido. Parejo. Con los desplazamientos Ascanio. Recordemos tiene 7. Qué buena mano. Tenía ganada. 5 antes del límite. Un empate. Ni siquiera dos años de boxeo profesional. Cross de izquierda. Y mínimo 4 de sus rivales fueron debutantes. Excelente. Primero en el Coyo con la experiencia. Genial. Para Jorge Ascanio Martínez. Buen gancho de Ascanio. Domina el combate. Aguantó Orozco. Que va. Quiere achicarse. La va a jugar. Es la primera pelea fuera de México para Ascanio, Silvano. Muy bien. Ascendente Deloni. Excelente. Allí queriendo meterse en la fricción. Va con derecha. Lo pellejo. No llegó bien. Sobre Ascanio. Le mete cantidad. Está muy errático, Orozco. Buena guardia. Levantá la cabeza, Orozco. Tiene la voluntad, pero... No es la precisión. Buen de izquierda, Orozco. Muy bien. Retrocediendo. Excelente upper card. Quiere proponer un gancho. Orozco. Bajo la derecha peleada. Pero llega mejor. Con la mano en la zona blanda. Ascanio. Gancho de derecha. Le pide la izquierda. Desde la esquina mexicana. Buen cross de derecha de Ascanio. Lo domina. Llegó pleno sobre Orozco y está empezando a quebrarlo. La domina. Un visitante. Eso. Le sirve y le suma muchísimo a un rival como Orozco, Martínez. Está viendo un buen combate. Martínez habló de Ascanio Martínez. Un buen rato. Si Orozco tiene alguna chance es en esta distancia. Aquí. Trabajando la zona blanda. Llegó Orozco. Atención que la sintió. La sintió Ascanio. Metió la mano el Noni cuando se va al round. Quedan 10 segundos. Fíjense cómo se va. Se va. Se escapa Ascanio. Porque metió al San Juanino la mano. Otro gancho. Cruza la derecha. Va con la izquierda. Llegó Orozco. Lo persigue. Lo tiene. Campana, campana, campana. La mano abajo. Cuarto round. Ahí está. La cara de gesto. Señor. Sigue. Atención que me parece que no sale. No sale Ascanio. No sale Ascanio Martínez. Y el Noni. Fabián. Oscar. Orozco. 10 peleas después. Vuelve a sonreír. De punto. A banca. El gancho lo hizo. El gancho lo logró. La calidad. Está intacta. Y viejo es el tiempo. Pero sigue soplando, Silvana. Lo que debe ser para él esta victoria. La emoción. No creo que el mexicano esté entendiendo lo que está sintiendo. ¿Qué quiere que le diga? Me emocioné yo también. Viendo el abrazo con Mauricio Cabrera. Con su entrenador. Después de 10 peleas. Consigue una victoria. Nos quedamos acá cuando va. Ahí está. El gesto de Martínez. Fue clarísimo la mano penetrando la zona empática. No, no, no. Fue justa la mano. Fue plena. Donde duele. Donde se dice que no hay guapo que aguante. Y la primer derrota para el mexicano. La felicidad del Noni Orozco. De volver a la victoria. Qué alegría. Qué alegría que se lleva para Rawson, para San Juan. Lo mejor del combate, que seguramente fue el desenlace, pero hay un poco más. En el asalto número uno, cuando el mexicano empezaba a mostrar sus atributos. Moviendo la mano izquierda. Y el Noni que iba con esos golpes ampulosos. Es cara o seca, prácticamente. Y en el tercer asalto iba a llegar este movimiento que iba a filtrar perfecto el gancho a la zona hepática. En el meso de insistir, en ese asedio, el Nono, y Ascanio, que nos dicen desde la esquina que no sale a combatir porque tuvo una lesión en su mano. Y la victoria de Mani, que vuelve a San Juan. Vamos con el fallo oficial en la voz de Agustín Negris. Damas y señores, señoras y señores. El árbitro del combate, señora Analia Maradona, detuvo la contienda en el round número cuatro. Ganador entonces por knockout técnico de San Juan, Argentina. Fabián Oscar Orozco. La foto, una de las fotos de la noche. El Noni, Fabián Oscar Orozco y las lágrimas porque seis años después volvió a sonreír. El abrazo con Jorge Ascanio Martínez. Sacó un invicto Orozco con 36 años. ¿Quién le dice que todavía haya un capítulo más?